Jorge Álvarez Maynes, candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, inició su campaña realizando una gira por instituciones de educación superior. Como primer punto acudió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superior desde Occidente, el ITESO, lugar donde estudió, para presentarse en el foro Elecciones 2024 Rumbo y Compromiso. Allí resaltó la importancia de una nueva estrategia en materia de seguridad ante la ola de violencia que se vive en el país, tema principal de su conferencia. El candidato emesista habló además de la regularización de la marihuana en México y de cómo desde las cárceles se cometen extorsiones, por lo que también señaló debe haber una reestructuración del sistema carcelario. Destacó además temas como la vivienda social para darle a los jóvenes mejores oportunidades de ella, la temática del agua, la cual dijo se debe atender con prioridad. Por último, reconoció que algunos programas del gobierno actual deben continuar como el apoyo a jóvenes y a los adultos mayores. Y también señaló que hay que mejorar el sistema de salud y el precio de los combustibles.